¿Hay una dimensión sobrenatural? ¿Un mundo más allá del conocido? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Los ángeles existen? ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? ¿Podemos llegar a los secretos antiguos de lo sobrenatural? ¿Los milagros de sanidad son reales? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Mi invitado, Bruce Malone, es un científico. Estuvo con Químicos Dow por 30 años. Él es uno de los mejores 100 inventores. Ha hecho 18 inventos que ganaron millones de dólares. Pero volvamos a cuando ibas a la universidad. Tú me dijiste, Dios era irrelevante para ti, pero tú tenías un virus mortal. Y debido a este virus mortal, hallaste cordura y te volviste creyente del Mesías. Pero quiero que él te diga, como científico, para quien no era posible creer en el creacionismo. Y no era posible que creyera que hubo una inundación mundial. Él fue a la iglesia poco después y escucha una conferencia de un creacionista. ¿Qué efecto tuvo en ti? Sacudió toda mi visión de la realidad. Vamos, todo lo que me enseñaron dice que esta tierra tiene billones de años. Y así este orador mostraba cómo los fósiles no podían tener billones de años. Y al estudiarlo más, me di cuenta de que es verdad. Si piensas en un fósil, es un animal muerto atrapado en capas de roca. Y pues sí, si tienes un pez y muere en tu acuario, no se convierte en fósil. No se fosiliza, solo se lo comen y se deteriora y se vuelve comida para otros animales. ¿Y qué hace un fósil? Para tener un fósil, debes tener algo muerto y muy profundamente enterrado y muy rápido. Y luego mucha agua corriendo a través de las rocas y los sedimentos se vuelven roca. Y sí, hay billones de cosas muertas convertidas en fósiles en las capas de roca cubriendo el planeta entero. Es un testimonio de que el globo entero fue anegado por una inundación en un pasado un tanto reciente. ¿Y qué efecto tuvo eso en ti? Bueno, me di cuenta de que lo que me dijeron sobre la historia mundial no podía ser real. Porque las rocas mismas no concuerdan con las características de este enorme periodo de tiempo. Pero también descubriste que todo este tiempo tú creíste esta teoría de la evolución es falsa. Dime una de las principales razones. Bueno, te daré dos grandes razones. Cuando vas al fondo de estas capas de roca que están debajo del agua, todas estaban bajo el agua. Encontramos enormes brechas entre cada tipo de criatura. Encontrarás desde organismos unicelulares y luego estrellas de mar y nada en medio. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo pasas de un unicelular a una estrella de mar sin intermediarios? Es como si fuera creado. Hay estrellas de mar y langostas y coral y diferentes tipos de animales, muy diferentes entre ellos, con enormes brechas. Segundo, recientemente hemos descubierto huesos de dinosaurio que tienen tejido flexible y suave no fosilizado dentro de los huesos. Y, Sid, piensa en esto. Si el perro de tu abuelo murió y lo enterró en el patio y tú vienes 50 años después y acabas en ese punto, ¿encontrarías huesos, algo de tejido suave? No. Es porque todo lo que estaba vivo se desintegra, se vuelve moléculas que luego desaparecen. Ahora, los fósiles son tejido que se volvió roca, pero dentro de la roca encontramos tejido suave. No puede estar ahí a menos que los huesos fueran enterrados recientemente y encontramos docenas de estos huesos de dinosaurio con tejido suave. En Montana, en Siberia, por toda Europa, alrededor del mundo, aún tienen tejido suave en su interior. ¿Y de dónde sacamos que la Tierra tiene millones o billones de años o lo que sea? Bueno, debes darte cuenta de lo que sucede en la ciencia. Solo hay dos posibilidades para explicar todo. Pretendamos que la Tierra entera está representada por este rompecabezas, esta caja. Muy bien. Una de dos. El rompecabezas se hizo solo o todas las piezas que son como los animales que encontramos en la Tierra se hicieron solos. O algo fuera de la caja lo armó. La ciencia se ha definido como solo permite procesos naturales. Estás diciéndome. Estás diciéndome que por más de un billón de años yo puedo tirar estas piezas así y todas se unirán en un rompecabezas. ¡Tú tienes más fe que yo! Exacto. Así es como opera la ciencia. Pretendamos que se hizo sola. Pero te digo, las leyes de la ciencia nos muestra que no pudo hacerse solo. Y la evidencia de las capas de roca dice que fueron enterrados rápidamente. Yo voy a decirte algo. La evidencia que él tiene es irrefutable. Quiero que pienses por ti mismo. Vamos a volver y vas a descubrir algo que es tan ridículo como que estas piezas de rompecabezas se armen solas. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Mientras veía tu programa recibí sanidad de un tic en el ojo que había tenido por más de seis meses. Lo que hacía muy difícil que leyera, y debo agregar, era muy molesto. Sin embargo, alabo a Jesús porque soy sana. Estaba viendo tu programa sobre un hombre que había muerto en un accidente de auto y fue resucitado. Dijiste que había sanidad de parte de Dios. Oré contigo para que mi hijo discapacitado de 32 años pudiera ser sanado de esa horrible psoriasis. Su psoriasis sanó. Donde estaban las terribles manchas rojas, su piel se ve como la de un bebé. Estoy muy agradecida con Dios por su misericordia y agradezco haber estado viendo tu programa ese día. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.essobrenatural.com Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Muy bien. Y la Tierra, de acuerdo con muchos científicos, tiene billones de años. Tenemos inventos científicos que nos ayudan a datar qué tan vieja es la Tierra. ¿Qué dices del libro llamado La Biblia que dice que la Tierra tiene un poco más de seis mil años? Bueno, lo que no escuchas, Cid, es que una vasta mayoría de los métodos indican una creación muy reciente. Pero para explicar, la vida sin Dios, debes tener enormes periodos de tiempo, así que solo eligieron los métodos que parecieron indicar tal vez ha pasado mucho tiempo. Déjame explicar uno, datación por radiocarbono, todos han oído hablar de eso, y te mostraré por qué apoya una creación reciente. Todos los cuerpos están hechos de carbón. Cierta cantidad desaparece continuamente. En cuanto mueres, comienza a desintegrarse. Digamos que el carbón en tu cuerpo es representado por este papel. Después de muchos años, una parte desaparece. Muchos más años, y otra parte desaparece. Y muchos más años, y otra parte desaparece. Y luego, bueno, otra parte desaparece. Podemos medir qué tan rápido pasa eso. ¿Ves lo que pasa? Tienes menos, y menos, y menos, y menos, hasta que finalmente no tienes una sola molécula de papel. Y los científicos miden cuánto ha muerto algo. Ellos cavan en el suelo, miden cuánto radiocarbono queda, y lo calculan. Entonces debió vivir hace miles de años, porque casi no queda nada. Es lo que no te dicen, es lo que no le dicen a los estudiantes. Podemos desenterrar huesos de dinosaurios o carbón, que supuestamente fue enterrado hace cientos de millones de años. No debería haber un solo átomo de radiocarbono, tal como no puede seguir dividiendo el papel una y otra y otra vez. Y sin embargo, encontramos ese tanto de radiocarbono remanente de esas cosas. Dice que esos huesos de dinosaurio, esas semillas de carbón, es imposible que sean tan viejas como decimos, porque hay una enorme cantidad de radiocarbono remanente. ¿Y podría ser lo que la Biblia dice, un poco más de seis mil años? Y eso es lo que explico a las personas cuando voy y enseño en iglesias y en escuelas. Una vasta mayoría de la evidencia indica que esas cosas son muy jóvenes, exactamente como la Biblia lo dice. Muy bien, otro tema. ¿Hay alguna prueba de que una criatura se convirtió en otra criatura o el ciclo evolutivo entero? Absolutamente no hay prueba de eso. Lo que tienes es una variación dentro de un tipo de criatura. Es como todos los tipos de perros que hay. Tenemos chihuahuas y tenemos grandanés, pero todos vienen de la misma información que Dios puso dentro de la primera criatura tipo lobo. Y luego tienes todas las variaciones. Pero un perro nunca se convertirá en vaca y nunca se ha mostrado cómo podría pasar. Y lo que los evolucionistas harán, alinean cosas. Esto es lo que ves en los museos y los libros de texto. Y hablando de alinear cosas, el Museo Americano de Historia Natural tiene una exhibición de caballos. Dime sobre eso. ¿Cuándo alinean las cosas? Es un clásico ejemplo y lo vemos en los libros de texto y los museos. Alinean criaturas que tienen tres dedos. Y luego criaturas con dos dedos y luego criaturas que tienen una pezuña. Y serían criaturas pequeñas y luego medianas y luego grandes. Y dirán, eso prueba que el caballo evolucionó de una criatura diferente. Una vez más, recuerda que no te dicen la historia entera. Tenemos, ya que se volvió muy popular, muestran todas esas criaturas que encontramos en la misma capa de rocas. Así que cómo uno se convirtió en uno. Pero espera, espera, espera. De acuerdo, hablas de ciencia conmigo, hablas de hechos científicos. Sí. Eso desacredita esa exhibición. ¿Por qué? ¿Por qué sigue ahí? Porque debemos pretender que sí pasó. Sí, pero ¿por qué deben? ¿Por qué tienen que pretender? Porque la única alternativa es que Dios creó los caballos. En un momento no había caballos y al siguiente momento sí. Y tienen una amplia variedad. Algunos de esos caballos ya están extintos, pero simplemente fueron caballos con muchas variedades. Como un perro tiene muchas variedades. De acuerdo, pero ¿qué hay sobre lo que oímos de vez en cuando? De esos eslabones perdidos, a estos mitades, estos monos, que en realidad parecen casi humanos, y ellos... Son historias, Sid. La evolución... Encontraron huesos. La evolución es... Pero espera, encontraron huesos. Puedo encontrar un triciclo, y una bicicleta, y una motocicleta, y un carro enterrados en el suelo. Y puedo alinearlos y decir esto prueba que el triciclo se volvió un automóvil... Eso no prueba nada. Es lo mismo con los huesos. Es como debes pensar. Es una historia, tratando de explicar las cosas como si Dios no las creó. Son solo huesos que se alinearon. No significa que uno se volviera otro. De acuerdo. Y como científico, quiero que me ayudes. Esto es lo que no tiene sentido para mí. Dicen, sabes, que un mono se volvió un simio, se volvió humano. Esto enseña la ciencia. ¿Cómo, entonces, si eso fuera verdad? ¿Por qué no hay más mitad mono y mitad hombre caminando por ahí? Porque la mitad de algo no funciona. La mitad de una pluma no vuela. No puedes tener la escama de un reptil que se convierte en una pluma y tratar de que ambos animales sean útiles de alguna forma. No funcionará. Dime, dime sobre las abejas, la polinización de las flores. Bueno, recuerdas que si no vas a creer que Dios creó diferentes tipos de criaturas, debes creer que algo se convirtió en algo más y en algo más y en algo más, y ellos lo alinean como del triciclo al carro. Excepto que lo hacen con huesos. Encontraron, eh, flores y plantas en diferentes capas de roca y les dieron ciertas edades. Eligieron un método de adaptación que apoya su sistema de creencia. Es un sistema de creencia. Ellos creen que la floración de las plantas se desarrolló hace unos 100 millones de años. Es un marco de tiempo ficticio. No es verdad. Pero, encontraron otros animales como las abejas. Estas no aparecieron sino hasta 20 o 30 millones de años después. ¿Cómo pudo comenzar la polinización de las plantas y sobrevivir por 30 millones de años cuando no hay quien las polinice? No tiene sentido. Es uno de los muchos problemas de la evolución que no le muestran a los estudiantes. Y no, no sé por qué, pero debo decirte, tu historia sobre las ranas en África me sorprendió mucho. Solo hay... Dios creó cosas para despertarnos y sabemos que Él lo hizo. Hay cierta clase de rana que está en Sudamérica, donde pone sus huevos y luego se traga los huevos. Cancela su ácido estomacal. La rana hace... Bueno, pero ¿cómo haces para parar el ácido estomacal? Buena pregunta. ¿Cómo hace eso? La evolución no puede explicarlo. ¿Cómo aprende una criatura a hacerlo? Luego la rana pasa por todo ese desarrollo donde pierde la cola, se vuelve rena cuajo, le salen brazos y patas y se vuelven bebés ranas. Unas seis semanas después, la madre abre su boca y una camada entera de ranas sale de su estómago. Creo, convirtió su estómago en una guardería para nutrir a sus hijos y protegerlos. La pregunta es obligatoria. ¿Cómo es que la rana no se come a sus bebés mientras están saliendo? ¿Cómo lo ha...? ¿Cómo? La creación no es una ciencia ficción. Vamos, esta rana fue creada con esas habilidades, se le dieron esos instintos y fue para que estuviéramos estupefactos con la creatividad de Dios. Y ese es el propósito. Toda la variedad de la vida es para que nos atrajera al Creador que hizo todo y aún así pretendemos que se hizo solo. ¿Por qué no viste esto como científico que dice Dios es irrelevante? ¿De por qué no viste estas cosas? Porque si tomas a los niños pequeños y desde temprana edad ven programas de dinosaurios que enseñan esta idea de que hace billones de años estuvieron aquí y luego alinean cosas y pretendes que se hizo solo esto... Los niños se acostumbraron por la sepsis, incluso su corazón paró, fue resucitado y puesto en un respirador y soporte de vida. Unos momentos después de que escuché tu transmisión de la canción de Ricardo Sánchez, No ha terminado, mostraste varias escenas de recuperación incluyendo a una mujer que se quitaba la máscara de oxígeno de la cara. Ahí supe que eso también pasaría con mi hermano. Hice una oración simple de sanidad. La canción no ha terminado, se volvió una realidad para mi hermano. Quitaron el respirador artificial y pudo respirar por sí solo. Es una recuperación milagrosa, alabado sea el Señor. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.essobrenatural.com Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Verás, mi esposa está fascinada con lo que enseñas. Ella dice que si vivieras en Charlotte almorzaría contigo una vez a la semana, pero ¿qué hay de las mutaciones? ¿No es esa una forma de crear nuevos tipos de especies y cosas? Bueno, todos oyen sobre mutaciones, pero las mutaciones destruyen información, el ADN. Lo que crea nuestro cuerpo es un código, que es como cambiar aleatoriamente las letras de un libro. Destruye información, no creará un libro mejor. Destruirá información. Te daré un ejemplo. Por unos 100 años hemos tomado la mosca de la fruta. La pusimos en cámaras y agregamos algo de radiación, rayos X. Y estas mutaron y luego la siguiente generación tenía mutaciones. Así que pensamos que al hacer esto con millones de moscas de fruta... ¿Qué clase de mutaciones tenían? Cambian la información de su código de ADN. Pero lo que obtienes son moscas de frutas de diferente color o moscas con alas torcidas, moscas con distintos pelos, moscas con patas saliendo donde sus ojos deberían estar. Nunca obtuvimos una criatura nueva. Nunca obtuvimos un nuevo órgano. Nunca obtuvimos una característica o función nueva. Nunca obtuvimos nada que fuera útil. Esos experimentos muestran mutaciones. No crean un nuevo tipo de criatura. ¿Y cómo es que nos enseñan esto en TV? Porque si no quieres creer que Dios lo hizo, tienes que inventar una historia. Tienes que inventar una forma de explicar de dónde viene la nueva información. Así que tomaron las mutaciones y continuaron con ello. Muy bien. El gran cañón. ¡Magnífico! Sí. Millones de años para formarse. Todos esos años. Tú piensas diferente. El evento clave en la Biblia para explicar el mundo y cómo se ve es la inundación mundial. Ese diluvio fue real. El globo entero resurgió. Tuvo que haber un movimiento rápido de los continentes. Y al juntarse los continentes, surgieron la cadena de montañas casi un año después de que el diluvio comenzó. Y el agua corrió en la superficie de esos nuevos sedimentos de roca que fueron llenados con fósiles. De ahí vinieron. Ahí es donde encajan en la Biblia. Bueno, cuando el agua se drenaba, formó el gran cañón muy, muy rápido. Pero bueno, si pudieras darme un ejemplo como científico de esto pasando rápidamente, que tú sepas. Bueno, hay un ejemplo muy moderno. En el estado de Washington, en 1980, Monte Santa Elena voló. Era un volcán donde toda la cima de la montaña se deslizó hacia el valle. Billones de kilos de sedimentos fueron instantáneamente pulverizados y convertidos en un fluido que fluyó hasta el valle. Y cuando eso pasó, dejó nuevas capas de roca hasta 200 metros de profundidad. Después, el agua se retiró. Meses después, se drenó a través de esta área de esta recién formada capa de roca que fluyó como líquido. Y vemos esas perfectas uniones de sedimento que se formaron en cuestión de minutos en esta capa. Muestra cómo las capas del mundo de la Tierra se formó. No durante millones de años, sino muy rápido durante la reestructuración del mundo en el diluvio. Bien, habla sobre una inundación porque la Biblia habla de una inundación. Pero ciertamente habría registros de esta inundación en distintas culturas del mundo. Bueno, y es exactamente lo que encontramos. Si tú, es más, puedes ir al internet y buscar historias de inundaciones. Terminarás con sitios web que enlistan cientos de culturas que tienen un recuerdo de que en realidad hubo una inundación en el planeta. ¿Qué hay de los nativos americanos? Dime lo que descubriste. Bueno, encontramos un fenomenal registro de los indios de Delaware. Son una de las primeras tribus de indios americanos que emigraron por Alaska atravesando Canadá y luego se esparcieron por los Estados Unidos. Tienen un registro de donde creen que todo vino, que se alinea paralelamente a la versión bíblica de la creación. El gran espíritu rondaba sobre las aguas y luego él creó la humanidad y luego el mal vino a la humanidad y distorsionó las cosas y decepcionó a la humanidad. Pero luego hablan sobre un mundo cubierto de una inundación que vino y destruyó el globo entero. Esta no es la Biblia. Esto es una cultura totalmente separada de la Biblia. Y todas las personas se esparcieron por el globo después de la inundación. Los egipcios, los chinos, los incas, los indios americanos se esparcieron después de la inundación, pero se quedaron con el recuerdo de esta inundación y es exactamente lo que encontramos. Dime de las conchas marinas. Encontramos conchas marinas en la cima del monte Everest. El monte Everest está a más de 8,800 metros sobre el nivel del mar. Y aún así hay caparazones marinos fosilizados a esa altura sobre el nivel del mar. La razón de que estén ahí es porque esas montañas emergieron al final del diluvio de Noé y contienen todas esas criaturas muertas que han sido compactadas en nuevas capas de roca formadas durante la inundación. La Biblia habla sobre, además de dar evidencia de cómo fueron creadas las cosas, porque la evidencia es del Creador. Habla de que en los últimos tiempos habrá burlones que no creerán lo que Dios dice. Sí, te refieres a 2 de Pedro 3, verso 3. Dice, En los últimos días burladores vendrán diciendo que todo ha continuado como es desde que nuestros padres durmieron. En otras palabras, procesos lentos y graduales explican todo. Ahí es donde los días en que vivimos hoy vivimos en lo que la Biblia llama los últimos tiempos. Y cuando dice que estos burlones especialmente dirán que nunca hubo una creación del agua, refiriéndose a Dios creó todo como se movía sobre la faz de las aguas, y que nunca hubo una inundación en la tierra. Las dos señales en los últimos días eran negación de la creación y una negación a la inundación mundial. Es exactamente lo que la comunidad académica está haciendo a los niños al enviarlos por el sistema de educación pública. Pero Dios dice que en los últimos tiempos Él nos dará una señal. Será como en los días de Noé. ¿Qué crees que quiso decir? Bueno, Jesús dice estas palabras. Él dice que será como en los días de Noé antes de que vuelva. Había un monumento al juicio final, llamado el Arca de Noé, que se eleva sobre la humanidad en los días de Noé. Creo que estamos muy cerca de encontrar el Arca de Noé encerrado en hielo en la cima de la montaña Ararat. Un bote tan grande para meter todas las especies de mamíferos, aves y anfibios en este bote, cerrado por arriba en una de las montañas más altas del planeta. Qué mejor señal. Luego podría ser que esas capas de roca no sean muy, muy viejas. Fueron formadas por la inundación hace unos 4.500 años. Y de acuerdo con la información que yo tengo y que tú has visto, estamos por ver esa Arca. Creo que ha habido vistas desde principios del siglo XX y ahora tenemos satélites que pueden ver a través del hielo. Que han visto un objeto en ese hielo que se parece mucho al Arca de Noé. Pero como el Arca, siempre me pregunté, ¿cómo el Arca pudo llevar tantos animales? Bueno, la mejor pregunta es, ¿por qué hay un bote tan grande encerrado en esa montaña? Ya sabes, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, es tan grande que entran cada especie de mamífero, cada especie de ave, cada especie de anfibio, que ha estado vivo en este planeta en la mitad del espacio del Arca. Si estuviera por llover y Dios te dijera que una inundación viene, te subirías al Arca, construirías un Arca, yo lo haría, lo harías. El Arca ya vino. El Arca tiene nombre. Su nombre es Jesús. Y tú estás en Jesús o estás fuera de Él. Elige este día a quién servirás. Pero en cuanto a mí, mi casa, vamos a servir al Dios vivo. Haz a Jesús tu Mesías y Señor. Arrepiéntete y la vida de Dios tocará tu espíritu. Y Dios dice que un milagro pasará. Él no recordará tus pecados jamás. Y tú podrás comunicarte con el Dios vivo. Oirá su voz. ¡Eso es lo que necesitas ahora! Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, Sanidad Sobrenatural, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos, son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1346. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com-1346. Durante 35 años, Sid Roth, un judío creyente en Jesús el Mesías, ha estado investigando milagros de sanidad para la radio, televisión y publicaciones. Y él ha recopilado 10 de los milagros de sanidad más excepcionales y médicamente confirmados que jamás se hayan incluido en un mismo libro. Por medio de este libro ungido, tu fe aumentará al leer estos poderosos testimonios. La unción de sanidad en cada historia salpicará de la página al tú permitir que Dios te inunde con su gloria y poder sobrenatural. Aprenderás cómo tener acceso a la sanidad para ti mismo y para otros, y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, Sanidad Sobrenatural, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos, son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1346. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número que está en pantalla o entra a www.essobrenatural.com-1346. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com-1346. Hazlo hoy mismo.